El Diputado Nacional Enrique Esteves habló esta mañana de la presentación del proyecto de conservación de humedales y exigió el tratamiento prioritario de sus pares, dada la emergencia que se vive por las quemas de pastizales en las islas del Paraná. Bueno, es urgente, verdaderamente, porque lo que está ocurriendo es una catástrofe ambiental, ¿no? Sobre todo en los humedales de nuestros deltas, pero lo cierto es que la temática es muy importante porque hay algunos elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que el 21,5% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales. Y los humedales son muy importantes porque tienen como característica común que son grandes reservorios de agua dulce. Hay humedales desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Y es un recurso natural, por ende, muy estratégico. En particular, nuestros humedales, que son los que conocemos en el delta como las islas, también cumplen una función ecosistémica muy importante porque son grandes tomadores de carbono, incluso más que los bosques, porque funcionan como esponjas y evitan inundaciones. Bueno, porque hay aparte cientos de especies de plantas, cientos de especies de peces, de anfibios, de mamíferos, en fin, ¿no? Un ecosistema que tiene una diversidad impresionante al que hay que proteger con urgencia. ¿De qué manera, a través de la ley, se garantiza la protección, teniendo en cuenta que son utilizados, en algunos casos, como las islas, para alguna actividad privada, como es la ganadera? Sí, a ver, lo primero que hay que trabajar es en general conciencia y establecer en un inventario nacional todos los humedales que hay en nuestro país. Nosotros proponemos que exista un inventario nacional de humedales, que ese inventario se construya de manera participativa, con el objetivo de garantizar que en ese inventario estén contemplados el 100% de los humedales, también hacer una, obviamente, una lectura de qué es, de cuáles son las actividades, de cuáles son los pobladores que viven en estas islas. En muchos casos hay pueblos originarios, que obviamente es importante saber y conocer su opinión. Y en base a este inventario después hacer un ordenamiento territorial donde podamos clasificar en todo el país cuáles son los distintos tipos de humedales. Y eso es importante porque a partir de ahí ya empezás a fijar algunas características comunes que tienen que ver sobre todo con la preservación y también con qué cosas o qué otras cosas se pueden hacer y qué cosas no. Bueno, nada a priori se podría hacer sin tener un estudio de impacto ambiental que certifique, digamos, que uno no está, bueno, matando a estos ecosistemas. El tema vinculado a la producción, dejame que te diga, es algo que hay que investigarlo fundamentalmente por la justicia, no es una cuestión directamente adjudicable a los propietarios de algunos lugares de las islas que puedan tenerse algunas vacas. Esa técnica vinculada a la quema de pastizales para regenerar la pastura es una técnica vieja que ya casi no se estaba usando. Acá algo está pasando y me parece que es más profundo que eso. Que será una cuestión que deberá investigar con claridad la justicia que obviamente no viene teniendo resultados positivos, ¿no? Y por último, dejame decirte que para que todo esto que nosotros planteamos en un proyecto efectivamente se vea aplicado a la realidad, nosotros creemos que la participación de la ciudadanía en este sentido es fundamental. En lo que tiene que ver con la participación para controlar la ejecución de esta ley y por eso generamos también dentro del proyecto comisiones asesoras que de alguna manera nos permitan incluir la participación de organizaciones no gubernamentales, universidades, etcétera, de actores que vienen trabajando en esta temática desde hace muchísimo tiempo. Ahora, diputado, ¿algo como qué está pasando? ¿Qué sospecha usted que pasa que no estaría directamente relacionado a una quema para el desarrollo de la ganadería? No, 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 no lo sé porque te soy sincero, para los que vivimos en una ciudad pegada a estos humedales, sabemos que si bien se viene existiendo una ley de humedales desde hace muchísimos años, por todos los motivos que yo te decía al principio, sabemos que una vez cada tanto, pero sobre todo en otros momentos, vos ves humo, ¿no? Pero nunca la cantidad de incendios que hay en este momento, nunca es una cuestión de estar meses y meses y meses con mega incendios y por ende el humo, ¿no? Eso, sacando alguna vez, que yo tenga recuerdo, allá por mediados de la primera década del 2000, digamos, no me acuerdo si fue 2008, por ahí, que me acuerdo que también hubo unos grandes incendios y hubo mucho humo en las ciudades, ¿no? El humo, obviamente, que es perjudicial para la salud porque nos afecta el aire que respiramos, pero dentro de todas las consecuencias es la menos grave, ¿no? Grave, grave es lo que está pasando ahí en frente. La verdad es que tiene que ser la justicia la que investigue cuál es el origen de esos incendios. Usted bien hizo referencia en los fundamentos del proyecto elaborado además con especialistas en la materia ambiental de la riqueza que tienen los humedales y del valor que tienen los humedales en lo que es el ecosistema argentino y para lo que además sirven dentro de la naturaleza. Pero también habló esto de que hace un relevamiento productivo y de que gente, evidentemente, está viviendo ahí. Digo, ¿es compatible un desarrollo, una actividad productiva, sea cual sea, en un territorio con una diversidad biológica tan importante y tan fundamental para la naturaleza? Bueno, habrá que analizarlo en base a los estudios de impacto ambiental. De la misma manera que las urbanizaciones y muchas cosas. En el mundo los humedales están desaparecidos producto de eso, ¿no? del mal uso del hombre en ese ecosistema. La realidad es que no se puede hacer nada que influya, digamos, determinantemente en el equilibrio que hay en ese ecosistema. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, no podés hacer canalizaciones. Porque vos cuando haces una canalización haces un movimiento de agua que obviamente tiene una alteración en el marco del ecosistema. Además está decir que no se pueden hacer grandes incendios. Además está decir que tampoco se puede desforestar, ¿no? Bueno, todas esas cosas son las que tienen que cumplirse. Y también es una cuestión de conciencia y de cambio cultural que muchas veces nosotros creemos que hay conductas naturalizadas que no son correctas en términos del vínculo con el medio ambiente. Sean culturales, sean productivas, sean las que sean. Creo que todo tiene que tener como casi todo, ¿no? Un equilibrio. La última consulta es ya por fuera del proyecto de ley pero relacionado con lo que está pasando específicamente en la zona de Islas en frente a Rosario. Usted es de Rosario con lo cual en algún punto debe sufrir las consecuencias cuando el humo es insoportable y el aire se hace irrespirable de una situación que lamentablemente no es propia este año se ha dado en años anteriores. ¿Cómo evalúa la gestión actual digamos del combate al fuego? Más allá del papel de la justicia digo, no, la gestión de medio ambiente de la nación con todo este tema. Sí, la verdad que han comentado bastante la realidad pero no han hecho mucho digamos recién hoy porque vos, para que vos tengas una idea entre enero y junio hubo alrededor de 4.200 focos de incendio en las islas. Las imágenes satelitales nos dejan mentir y son increíbles esas imágenes. Entonces nosotros al comienzo de todo esto creo que en el mes de febrero presentamos un pedido de informe para evaluar el estado de situación del sistema del control del fuego en nuestro país que depende del Ministerio de Seguridad. Bueno, obviamente que este pedido de informe nunca fue aprobado de la misma manera que el PIECAS que es también un ente para decirlo de alguna manera que se debiera encargar con representantes de distintas provincias y demás de abordar el manejo sustentable de estos hábitats pero bueno tampoco funciona. Entonces en ese sentido empezamos a retrabajar un proyecto que había presentado Rubén Giustiñani en el Senado de la Nación cuando él era presidente de la Comisión de Ecología obtuvo media sanción en el Senado es un antecedente muy importante y esa media sanción fue por unanimidad. Y después Alicia Siciliani en la Cámara de Diputados presentó también retomando el mismo proyecto que originalmente había presentado Rubén y lo volvió a presentar y nunca tuvo tratamiento. Bueno, nosotros agarramos también esos antecedentes porque en todos participaron fuertemente como te digo investigadores, docentes de universidades obviamente organizaciones ambientalistas y ahí empezamos a retrabajar este proyecto donde le pusimos un agregado particular que tiene que ver con esto que te mencionaba antes de la participación ciudadana.